Raúl, pero no lo veo yo. Mira todos los campos que tiene. A ver, vamos a la delta. Ah, vale. Oye, hay un ornitorrinco. Se parece a Humón, el de los Digimon. ¡Voy a cogerlo! ¡Para hacer la bolsa! ¡Para hacer la bolsa! No te escucha una cena a la delta, prueba el nuevo paracetamol y continúa con tu viaje. Buenas tardes, señorita. Buenas. No, no. Pero, no, no. Es un pepino, por favor. Vale. ¿Y de beber? Para el paracetamol. ¿Te vas a comer el hamburguesa para el paracetamol? Claro. ¿Quieres patatas? Vale, vale. Pues es de la que no me gusta. ¿Mi caja? ¡Sí, quiero patatas! Vale. ¿Para tomar aquí? No, para llevar. Vale. ¿Cómo no? ¿Vente? 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 ¿No me ando? Es caro. Se me ha caído la cartera cuando me... Ya. Ya. Vale, hasta otro día. Hasta luego. Adiós. 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 Se acabó con el paracetamol. Adiós. Adiós. Gracias.